Bien, han sido 19 días de incertidumbre para los periodistas. Hemos vivido momentos muy, muy difíciles. Cuestionable la gestión de las autoridades. No han sido claros, no han sido rápidos, no han sido eficaces en sus labores. Eso es lo que nosotros, los periodistas, hemos visto ya profundamente su labor. Solo pedimos que sean claros, que desde ahora en adelante sean claros y sean precisos. Porque aparentemente fueron tres y puede seguir habiendo más vidas, más periodistas del riesgo. Pedimos claridad a las autoridades.